Se adaptan a la situación. Las tradicionales fiestas patronales en honor a San Ciro Labrador en Pérez Celedón ya se están encaminando y debido a las restricciones que existen están buscando opciones para realizar algunas actividades de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. De acuerdo con el cura párroco al presbítero Luis Picado, están comprometidos cumpliendo con todos los protocolos y harán de manera virtual lo que puedan, como por ejemplo la subasta que es una actividad que les genera recursos y el reinado. Estamos con las fiestas patronales trabajando, organizándonos también con todas las limitaciones que tenemos que tener, totalmente comprensible, pero desde ahí estaremos trabajando la subasta que siempre nos da un buen porcentaje, tendremos también el reinado que también nos da, estamos organizándonos a ver si es posible un bingo y si no se pudiera el bingo estaríamos armando una rifa grande para poder recaudar fondos y también con la fe, estamos trabajando a ver si podremos abrir una cocina, acá siempre la hemos abierto, sobre todo para llevar y para allá no tendremos la multitud de gente, entonces para que sea para llevar y para que la gente aquí cercana al centro, que quiera en esos días venir a gustar de la sopita de mondongo, con muchísimo gusto. Una de las actividades que también en el pasado les genera muchos recursos en la cocina, pero con el fin de evitar las aglomeraciones y eso están gestionando ante las diferentes autoridades, con el fin de que puedan realizar las ventas por medio del servicio express. La sopa de mondongo, la carne en salsa, los tamales de cerdo y demás podrían llegar hasta su casa o su lugar de trabajo y estarían colaborando con la parroquia. Sí, eso es lo que tenemos que cuidar, tanto evitar todo ello, pero sí podríamos, incluso ya tenemos algunos agentes de evangelización que nos dicen que nos colaboran con el servicio express aquí cerca del centro y también podemos invitar a alguna gente que vengan a almorzar, evitando las aglomeraciones, pero esto es un proyecto que apenas lo iniciamos, esto de los permisos, habrá que ver cuánto se nos puede dar para ver si podemos también otro medio para trabajar. El 15 de mayo será la celebración del santo patrono, aunque esa y otras actividades aún se están analizando cómo se llevarán a cabo. En el caso del reinado, la final será el 29 de mayo y en esta ocasión esperan también que parte de lo recaudado por las comunidades participantes también se les entregue. También para llevarla a cabo, es importante con el reinado, esta vez le vamos a cambiar un poquito la tónica en busca también de ayudarle a las comunidades. Entonces, del aporte que cada comunidad nos va a regalar a la parroquia, le estaremos reintegrando un buen porcentaje a ellos. Eso es importante, ¿verdad?, para el trabajo arduo que se hace. Sí, y conociendo que también las comunidades también están un poco difíciles la parte económica, ¿verdad? La comisión organizadora ya está en los últimos detalles para estos festejos patronales. Gracias. 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 Gracias.